Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos los integrantes, diputados, compañeras y compañeros. Yo quiero reconocer el trabajo que la Junta de Gobierno y Coordinación Política está haciendo respecto a una urgente respuesta que la Comisión Federal de Electricidad tiene en deuda con los quintanarruenses. En Movimiento Ciudadano, nosotros hemos decidido apoyar todas las causas de los quintanarruenses. Y parafraseando a la Cuarta Transformación, no hay transformación sin progreso ni bienestar sin desarrollo. Así que entenderemos que la lucha que se viene haciendo, como bien lo ha planteado la diputada Pamplona, el diputado Pérez, la diputada Torres y quienes integramos esta legislatura, es una lucha común de los 11 municipios y de todos los habitantes de Quintana Roo. Que la CFE no se haga de los oídos sordos y reclasifique la tarifa a 1D. Y que conste que no solamente ha sido un trabajo de esta legislatura, sino que en la voz de esta legislatura está la voz de todos los quintanarruenses. Muchas gracias, Presidente.